La Unión Europea, de hecho el ultimátum acaba este domingo, para que usted convoque unas elecciones presidenciales. No aceptamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy siete días para reconocer a la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional no puede basarse en ultimátum. Esa es la época de los imperios, de las colonias. ¿No se ha planteado convocar elecciones presidenciales? Pero es que no nos hemos planteado aceptar el ultimátum a nadie. Pero, ¿no cree que serviría esa convocatoria de elecciones presidenciales, más allá del ultimátum que le han dado desde la Unión Europea, para usted, para legitimarse usted, para que usted se pueda mostrar ante el mundo como un líder limpio y poder decirle a la gente, me han vuelto a votar? ¿Qué mundo hablas tú? El mundo son... El gobierno de Estados Unidos es el mundo. El mundo es más grande que Donald Trump. ¿Usted está convencido que sigue gozando del apoyo popular del pueblo venezolano? Yo estoy tranquilo con mi conciencia. He cumplido con la constitución. Y además no voy a dar mi brazo a torcer por cobardía frente a las presiones del imperio estadounidense, ¿no? Venezuela se planta con su constitución. Nos plantamos hace 200 años, Jordi. Nos subestimaron. Creían que podían derrotar a un pueblo que estaba en el oscurantismo del colonialismo. No nos vuelvan a subestimar.